Lo cierto es que estaba cantado que la gran cantidad de jóvenes varones que había, no se iban a contentar con estar en un lugar fijo, y tarde o temprano van a utilizar las rutas del desierto. Sabemos de episodios, de que están cruzando por playa algunos y entregándose, a lo mejor son un par de decenas, pero lo cierto es que este grupo, por el componente juvenil que tiene y de varones, no se van a quedar en Tijuana. Yo fui testigo de primera línea de los eventos del 25, y eran jóvenes que son capaces de saltar un muro, treparlo, etc. Y está claro que esos jóvenes no los van a mantener aquí quietos, esperando durante semanas o meses a que les toque el turno. Ellos se van a dispersar por la frontera e intentar dar el salto y entrar irregular o clandestinamente. Mi hipótesis es que ellos van a intentar pasar solos por las montañas, por el desierto, tienen la juventud, son arriesgados, y yo creo que va por ahí. No creo que los polleros o los coyotes estén digregando o vayan a hacer la gran pesca con este grupo. Las puertas del desierto van a estar abiertas, y ya nos han demostrado ellos que esa barda que está por las montañas de Tecate, por la rumorosa, por partes antes de llegar a la rumorosa, o por el desierto, ellos la brincan con una facilidad tremenda. O sea, si a alguien le quedaba duda, las imágenes de televisión trepando a pulso por ahí, los jóvenes demuestran que el muro no es nada. De hecho, ya Donald Trump, cuando vino a hacer el casting de muros aquí, había dicho que los migrantes son expertos saltando muros, y efectivamente los miembros de esta caravana han demostrado que no hay un muro que se les resista, y para ellos eso no va a ser un obstáculo. Insisto, esa juventud, que era el grueso de esta caravana, no se va a quedar aquí esperando. Hay gente que optará por un trabajo, gente sensata, pero hay otros que su idea es llegar a Estados Unidos y acomodar.